Con solamente una palabra hoy el Señor te puede sanar Si viniste enfermo levanta tus manos Mire Señor aquí estoy confiando en ti Aquí estoy Señor sumido en el dolor Confiando en ti Aquí estoy Señor sumido en el dolor Confiando en ti Sé que lo puedes hacer con tu fuerza y tu poder Levántame Yo sé que lo puedes hacer con tu fuerza y tu poder Levántame Solo di una palabra Y yo me sanaré Solo di una palabra Y yo me sanaré Solo di una palabra Y yo me sanaré Y yo me sanaré Aquí estoy Señor sumido en el dolor Confiando en ti Sé que lo puedes hacer con tu fuerza y tu poder Levántame Tu sé que lo puedes hacer con tu fuerza y tu poder Levántame Y yo me sanaré Suplícale con una palabra Solo di una palabra Y yo me sanaré Solo di una palabra Y yo me sanaré Solo di una palabra Y yo me sanaré Con una palabra Y yo me sanaré